¿Qué es la supervivencia? Vicente Díaz sabe de supervivencias y de premios. La empresa que preside, GCM Communications Technology, ha desarrollado una tecnología propia que permite mejorar los sistemas de comunicación y de detección, con la que ganó en 2010 la competición Madrid Network Challenge. Pero para llegar al concurso, previamente tuvo que buscar patrocinadores y financiación, para sobrevivir en plena resaca de la burbuja tecnológica de las .com. Pues realmente la supervivencia fue muy compleja, como puedes entender, por ese motivo. Pero gracias precisamente al apoyo, en este caso de GCM, concretamente, conseguimos una formación empresarial, que claro, cuando yo venía de la universidad y tu formación empresarial no es muy alta, entonces necesitábamos una cierta formación que GCM me ofreció y a partir de ahí conseguimos financiación de CEDETI, que CEDETI es el Centro Tecnológico para el Desarrollo Industrial, que entramos en la primera convocatoria de Neotec y gracias a esa primera financiación conseguimos sobrevivir a ese año, porque si no hubiéramos caído ese mismo año, no habríamos sobrevivido. Ese dinero nos permitió desarrollar un prototipo, ese prototipo lo vio un cliente y así sucesivamente. A partir de ese momento empezamos a desarrollar la tecnología. Vicente Díaz, como otros emprendedores, también cree que el talón de Aquiles sigue siendo la financiación y da un consejo, acudir a entidades u organismos que entiendan el sector en el que se mueve el emprendedor, en su caso CEDETI. Realmente encontrar dinero en España para, una vez demostrada que la tecnología es válida, desarrollarla ha sido lo peor. Al final, tras prácticamente cinco años llorando, por así decir, para conseguir financiación, entró un business angel que entró en la compañía y eso nos abrió la puerta a un venture capital que entró también en 2008 y posteriormente ha sido ya mucho más fácil financiar la compañía, pero desde luego no desde el sector privado, sino desde la friends and family o inversores institucionales, que es el venture capital. Nuestro empresario acierta cuando dice que en esta crisis lo difícil no es solo la viabilidad del proyecto, también la desconfianza de la gente con la gente. Yo lo tuve relativamente más fácil dentro de la crisis que hubo en el punto.com porque la gente todavía confiaba en la gente. Ahora el problema es que creer en el proyecto no es tan fácil. Siempre estamos preocupados porque a un emprendedor le das un préstamo, por ejemplo, sin garantías, pero ¿por qué no dárselo sin garantías si el proyecto realmente lo vale? Y el gobierno, el Estado, puede pensar no, es que no me fío, es que a lo mejor coge el dinero y se va a las ramas. Pero claro, de esa manera, CETI, por ejemplo, tiene un screening, o sea, ellos saben, hablan con el emprendedor, leen el proyecto y te dicen, mira, esto no tiene sentido, esto sí tiene sentido. No hace falta poner garantías realmente porque al final el emprendedor lo que quiere es desarrollar su negocio. El premio que ganaron un viaje a Silicon Valley en California para presentar su modelo de negocio a expertos en el sector de la innovación y el desarrollo, le sirvió también para testar las diferencias entre los empresarios españoles y anglosajones a la hora de valorar las ideas. Uno de los, el Madrid Network Challenge, por ejemplo, el premio que nos concedieron en el 2010, creo, y eso nos abrió un poco la mente a decir ¿por qué no estamos ya afuera desde hace tiempo? Yo creo que después de ver un poco los que participaron, uno de los grandes problemas es el idioma. La mayoría de la gente, el inglés no lo domina, con lo cual es el mayor hándicap que vayas a llamar al director de una empresa en Estados Unidos y no sepas hablar con él. A ellos, el americano, por la experiencia que tenemos hoy ahora, que tenemos esos contactos con empresas americanas, es muy práctico, no te van a marear, que eso es muy importante. En España, realmente, los directivos y las grandes empresas te suelen marear, no entienden tu lenguaje, en cambio, un directivo de una empresa tecnológica americana entiende perfectamente de qué estás hablando y si te escucha, ya solamente eso, que te escuche, ya es que te ha entendido. Y luego tienes 20 minutos para decirle y para crearle esa... Bueno, si tienes 20 minutos, tienes mucha suerte, pero si le creas esa necesidad, esa gana, va a seguir contigo y te va a apoyar en todo. Nosotros tenemos esa experiencia y ha sido fantástica.